hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran el super unboxing acá de deadpool fighting armor a estas figuras creo que también las llaman los fighting armor sentinels de marbol y están súper súper cool como ustedes ya saben yo abría un wolverine me gustó tanto que dije tengo que comprar a otra figura y encontré a este deadpool que también se ve súper súper cool viene con varios accesorios se pueden posar de mil maneras la armadura brillan y el hecho ese de que sean personajes de marbol que tienen un traje como iron man me llamó mucho mucho la atención entonces dije no necesito más para mi colección y acá lo tenemos entonces al gran de pool y si se ve bien bien cool ahí como les digo todas las poses que le podemos hacer de pool acá como les digo en table fire in armor pero también le llaman el de pool sentinels fire in amor si no me equivoco a ver miren este arte está bien como él me gusta mucho y ahí lo tenemos entonces al gran de pool con todos sus accesorios pero abramos lo hay para que lo puedan apreciar y ahí está guau obviamente estas figuras bien en comparador con instrucciones y bien 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 cool vamos a sacar acá esta partecita para que puedan ver al gran de pool ahí está como brilla y todos sus accesorios guau entonces sacarlo a ver a nice bien protegido se le agradece igual guau guau qué figura para más cool en verdad estás el volverín y este van a hacer de mis favoritos creo en mi colección porque están bien bacanes guau este de por estar bien nice entonces lo que voy a hacer ahora voy a sacar todos los accesorios ahí para poder mostrárselos entonces sacarlo tenemos al gran de pool y si es una figura muy muy chévere acá me encanta cómo brilla y estas figuras se mueven bien estas articulaciones son bien bien bacanes a ver y obviamente cositas que se mueven para posar lo mejor por ejemplo acá en sus pies ahí creo que la comparación del volverín creo que acá podíamos abrirle le voy a mostrar el volverín y para compararlos pero no obviamente mucho de lo que hace esta figura son sus accesorios accesorios entonces déjenme mostrarles todo lo que viene obviamente acá su gran parador y eso se le agradece acá a la gente de de que son cuál es la marca está bien cool bien bien chévere parador viene con cuatro ninja stars ahí super super cool viene con tres pares de manos extras sus dos pistolas super nice y son del color ahí de la armadura y por supuesto mis accesorios favoritos guau 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 gu todos sus accesorios y se ve un varas especialmente hay por esas katanas esas ninjas espadas samurai no se ve increíble ahí le ha quedado bien sus pistolas y acá también le entran sus ninja stars sus estrellas de ninja y le he puesto esta mano como haciendo una pose cómica porque en verdad se le se le puede poner con bastantes poses cómicas acá de pool y acá le he puesto una de sus estrellas ninja estrellas ninja stars y no si está bien cool este de pool vamos a ponerle ahora hay que ponerle las las pistolas a ver qué tal se ve con las pistolas y ahí lo tenemos a de pool con sus pistolas se ve un varas pero esta parte como que no tiene sentido si es un robot un iron man solo tiene que usar su su mano el poder de sus manos hay para disparar pero bueno se lo vamos a dejar ahí pero igual se ve para se ve cool ahí porque en verdad este es este es el look que tiene de pool como personaje tiene las katanas tiene light de ninja stars su pistola entonces obviamente lo han querido incorporar no si se ve se ve cool no me puedo no no me puedo quejar tanto me parece que las pistolas son un poco más grandes no están proporcionadas al cuerpo un poquitito de repente más grandes pero ahí está se ve cool ahí con sus pistolas apuntando con las dos yo no papá 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 entonces ahora lo que vamos a hacer es lo voy a mostrar con sus accesorios principales que son sus katanas hagamos eso y ahí lo tenemos a de pool con sus katanas y se ve increíble este es el look que yo quería y así es como lo voy a poner en su display porque si se ve bien nice ahí con estas katanas con sus espadas samurai wow si para qué sería bacana entonces déjenme acá traerles al wolverine ahí no sé estas figuras son espectaculares pero no sé no sé si me hubiera gustado que acá también como el wolverine que se abran acá estas partes como para que se ayuden ahí cuando vuela me imagino obviamente que en los pies estas figuras también tienen eso que es lo que los ayuda a volar pero no están bien bien cool para que déjenme medir a ver acá este de pool porque si estas figuras están ahí está con medio seis pulgadas seis y un poquito seis y media prácticamente vamos a decir seis pulgadas y media no sé a ver este volver en creo que lo medí en su vídeo o no sé también seis y medio un poquito más alto acá por los por las orejas por los cuernos entonces vamos a compararlo acá a este de pool con este iron man de sh figuards está ahí está bien o no esto se mueve así yo creo si pensé que se había roto y acá tenemos el iron man de sh figuards y obviamente si le lleva una cabeza este iron man de sh figuards y está en cuanto a sus seis seis pulgadas también es una figura chévere muy buena también le he hecho su unboxing y lo deben haber visto de repente pero me gusta más como brilla este de pool debería debería brillar así está yo creo que hay un ágil también de esta versión pero yo digo iron man ya es así entonces para qué sacar una versión así de otros personajes está bien yo sé que hay de capitán américa de spider man ya se viene uno de black panther y ese creo que si lo voy a conseguir pero no si seis pulgadas y obviamente le lleva una cabeza me gusta como brilla este más ya que tiene más o menos hay los mismos colores vamos a compararlo con este iron man de marble legends a ver esto si están casi el mismo tamaño si yo creo que este año es un poquitito más alto si no me equivoco a ver este seis y media si seis pulgadas y media casi siete si el iron man de mar de marble legends sorry es más alto que el deadpool pero no si sí obviamente esta figura también me gusta como brilla acá obviamente las articulaciones del sh figuars son mejores que de este marble legends pero creo que me gusta más como brilla este pero si estas figuras de esta marca sentinel con marble están haciendo cosas increíbles ahí con estos personajes de márbolas poniéndoles armaduras trajes tipo iron man y si están bien bien chéveres totalmente recomendado ahí a los fans de deadpool a los fans de iron man a toda la gente que le gusta los mashups las combinaciones totalmente recomendado es una figura increíble es pesada y por el hecho que usan ahí el sistema taicas y si no para que totalmente recomendadas ya saben entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima chau